Nos encontramos en el barrio Aluati, en el programa de limpieza integral de los barrios, que es un operativo que empezó el 21 hasta el 29 de marzo. ¿En qué consiste? En consiste eliminar todo lo que es basurales, juntar todo lo que la gente saca para afuera también, o sea, chatarrería todo, y llevarlo al volcadero directamente para que los barrios queden totalmente limpios. Y después también darle un mensaje a los vecinos que no vuelvan a tirar, que luchen por su barrio, por un barrio limpio y mejor. ¿Dónde comenzaron las tareas esta mañana? Esta mañana nosotros comenzamos acá en Mosconi, empezamos Siria, entramos a Mosconi, hacemos Aluati, y de acá nos vamos a Parque Nuevo. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente con la llegada de estos trabajos? No, la gente está contenta, aparte yo siempre dije que cuando el vecino tributa hay que brindarle los servicios, o sea, que nosotros estamos cumpliendo con una tarea que nos corresponde. Recordemos qué tipo de maquinaria se ha requerido, la cantidad de personal para poder llevar adelante esta tarea y concluirla. Nosotros tenemos tres camiones, La Pala, anda otro grupo en otro lado con Gazano, que también es el otro encargado, o sea, está dividido en dos zonas, ellos están haciendo un mito ahora y nosotros en este lado, y después anda una cuadrilla que hace de malezado, está encargado de alumbrado público en la iluminación, se hace bacheo. Todas las áreas están integradas, o sea, se trabaja en tres turnos, de 7 a 10, de 10 a 1 y de 1 a 4. Dejando totalmente despejado de mini basurales el barrio. Sí queda totalmente despejado, aparte el barrido que se hace, donde quedan las bolsas, también se junta para que no quede ninguna bolsa en la calle, y se hace integral la limpieza que se hace. ¡Suscríbete al canal!